El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, se pronunció en la plenaria del Congreso de la República ante los últimos hechos de orden público que se han generado en el Departamento de Arauca. Gracias querido presidente. Presidente, más que una constancia quiero llamar la atención a los colombianos y a ustedes queridos congresistas. En los últimos hechos que se han venido presentando en el Departamento de Arauca, dos héroes de la patria asesinados en el municipio de Saravena, dos soldados de la patria, Jader Blanco y César Alcedera. Igualmente, dos secuestrados por los desadaptados del ELN, dos contratistas de OXI, Pedro Pérez y Óscar Darío Rodríguez, y Marcela Romero, José Fernández Gómez, ellos desaparecidos, no se saben, desaparecieron en el Departamento de Arauca. Hay tres hermanos que se desplazaban de Yopal al municipio de Tame, los hermanos William, Fanny y Cárdenas. Y por último, el Departamento está muy consternado, una joven de 23 años, funcionaria del glorioso ejército, en el grado cabo tercera, Nubia Alejandra López, oriunda del municipio de Saravena, actualmente labora en la Escuela Mexicana de Suboficiales, fue secuestrada hace dos días en el municipio de Saravena cuando gozaba de sus vacaciones. Se sale de todo contexto la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Estatuto de Roma. No portaba su uniforme, no portaba armas, disfrutando, como digo, de sus vecinas vacaciones con su familia que reside en el municipio de Saravena y hoy no se sabe nada de ella. Hago un llamado a ese grupo subversivo, primero que manifieste la autoría, segundo que se le respete la vida y llamo al señor defensor nacional, al defensor del pueblo, a la Cruz Roja Internacional, a las organizaciones internacionales y nacionales, a esas que tanto defienden los derechos humanos para que se pronuncien y exigan a estos desadaptados que tienen secuestrada a esta joven, a Nubia Alejandra López, que le respeten la vida, su dignidad como persona, como mujer, como hija de esta hermosa tierra araucana. Y le pido pedir la solidaridad de todos, decía también de los congresistas, estos que se ayuden a pronunciar también, para que hoy, en una sola voz del país, y le digamos a estos bandidos que tienen secuestrada a la hija de Saravena, a la suboficial del ejército, que le respeten la vida como mujer, como funcionaria del pueblo de su ejército nacional e hija de Arauca. Dios los bendiga, muchas gracias, presidente.